Comenzamos nuestro recorrido vespertino en este sábado de Artis Experience, penúltimo día de la feria, se aguarda con gran expectativa la segunda oleada de público y nosotros en este recorrido sin fin que estamos haciendo por la feria, disfrutando de las obras de arte, hablando con los distintos productores culturales, nos volvemos a detener en el stand de Café Convertes, en el segundo stand que tiene de estos recorridos que hemos hecho donde se exhibe la obra de Julio Ovejero. Julio Ovejero es un artista que hace muchos años que está radicado aquí en España, él es mendocino y tiene la impronta de toda una generación de grandes artistas argentinos como lo es él. Hay muchos nombres que podríamos referenciar para que ustedes tengan idea de lo que es su obra, pero qué mejor que tener la palabra de Ovejero para que nos cuente cómo es su producción artística y mientras hablamos, por supuesto, ustedes van a poder ir a través de la imagen disfrutando de su obra. Julio, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí, rodeados de arte, siempre se está muy bien. Bueno, para mí la verdad que es un gusto enorme, hemos tenido la ocasión en algún momento de hacerte una entrevista telefónica, obviasisco, en nuestra emisora, pero poder conocerte para mí fue un gusto muy grande y tomar contacto con tu obra, que expresa un colorido, una dinámica y un sentir que impacta y tenés una caligrafía muy particular. Entonces, nos gustaría que cuentes un poco el desarrollo de tu obra. Bueno, a veces es muy difícil explicar todo el desarrollo de la obra, pero bueno, mi obra ha ido evolucionando con los años. Evidentemente tiene la característica y la particularidad de la pintura sudamericana, pero bueno, la he ido adaptando a lo europeo sin perder la esencia de lo que es la pintura sudamericana. Este expresionismo, la figuración expresionista, es muy nuestra y yo la he tratado de conservar. No solo la he tratado de conservar porque sea muy americana, sino simplemente porque la siento así y me nace de esta manera, las figuras me nacen de esta manera. También he incursionado en la abstracción, o sea, voy y vengo, o sea, la inquietud que tengo yo dentro del arte no me hace estar siempre en el mismo estilo, pero voy paseando de la abstracción a la figuración, pero siempre dentro del expresionismo. Entonces, este expresionismo, esta figuración, que es muy nuestra, es muy americana, la he tratado de conservar, pero no a propósito, simplemente por decir soy americano y conservo esto, no porque me nace el corazón. O sea, mis figuras y mis historias son con raíces muy americanas y además me reorgullece y me gusta. La obra tuya tiene esta complejidad y esta sensibilidad que vos estás expresando. Entonces, me gustaría que vayamos haciendo como un repaso de estas obras con una paleta muy característica. Estas dos obras grandes, tan representativas, y estas cuatro obras que acompañan en composición, ¿no? Como está curada la muestra. Sí. Bueno, vamos a ver, las dos obras grandes, ya lo ves, son... Vamos a ver, son figuras muy fantásticas, ¿no? Yo las he llamado series fantásticas porque son fundamentalmente la figura de la mujer. Y dentro de la figura de la mujer, en actitudes muy fantásticas, ¿no? Como flotando en el aire, en actitudes como esta, que es algo otoñal, pero con particularidades, como una serie de provocación, el color, en fin, es eso. Y las de arriba son también pasear por historias. La primera, el cajón, es una forma de cajón de los recuerdos, son los muñecos viejos, que ahí están metidos en un cajón. La mujer que... Señales de humo. Las señales de humo, si uno se retoma, es esa mujer que espera en un bar, fumar, que se acerque a alguien a verla, ¿no? Las señales de humo. El fumar es dar una señal de que estoy en espera. Los gatos. Los gatos es, bueno, los gatos es mucho más trivial, ¿no? Es un bicho muy simpático, el gato, y es una forma de estructurar una obra en colores y dimensiones. Y lo otro es selva, que es una imagen muy sintética. El rostro de un individuo africano es todo lo que significa lo que es la selva africana. O sea, los animales, los pájaros, el color, la... O sea, es un poco pasear por todo. O sea, mi sensación es pasear por todos los ambientes que nos rodean. Y sobre todo, la fantasía, la fantasía, el vuelo, la imaginación, la cosa mágica. Lo mágico en la pintura es algo que a mí me atrae mucho. Por eso siempre intento el toque mágico en las obras. Ahora nos vas a contar cómo producís esa magia. Hay elementos que se destacan en tu obra de una clara figuración expresionista, como decías vos, que son el color y la línea. Entonces, un poco para saber cómo construís esta magia, cómo sacás este conejo de la galera, es si el color va definiendo esta línea o vos vas dibujando con la línea y después vas pintando el cuadro. Yo creo que lo fundamental es el color. Yo comienzo trabajando con los colores, con los colores de fondo. Voy trabajando los fondos con colores diferentes. A lo mejor con una idea, a veces con una idea concreta y otras veces sin ninguna idea. Y el color me va transmitiendo las formas. Todo ese color que yo transmito al fondo de una obra me va dando después imágenes. Cuando encuentro una imagen que me produce el color, la voy delimitando con la línea. Entonces ahí está el color y la línea. Cuando el color me transmite una imagen, esa imagen la delimito con la línea. Cuando tengo la imagen delimitada con la línea, ya sí la compongo con el color y la integro a ese fondo. Casi nunca la figura es premeditada. Nunca. La figura va saliendo de lo que la tela y el color te va dando. O sea, que uno empieza dominando la tela, porque el primer brochazo lo da uno, pero luego la tela, cuando uno ya ha llenado de color, la tela es la que te va diciendo a ti lo que tienes que ir haciendo. Te va descubriendo cosas y si tú las encuentras y las ves, las va plasmando. O sea, que es una composición. La tela trabaja junto con el artista. No es el artista el dueño de la tela. Claro. Está claro que hay un juego de seducción que no te produce ningún temor con la tela. Eso está clarísimo. Sin duda, sin duda. Julio, vos pertenecés a una generación en que los artistas plásticos todavía conformaban grupos colectivos de artistas para expresar un postulado o una idea. ¿Vos has pasado por esa etapa? Sí, sí, sí. Yo he pasado por esa etapa. Bueno, yo antes de venir a España, te estoy hablando de los años 70, 60, 70. Yo ya formaba un grupo en Mendoza con grandísimos artistas mendocinos. Éramos el grupo Numen, que hicimos muchas exposiciones, incluso no solo en Argentina, sino en toda Sudamérica y en Estados Unidos. Bueno, con grandes artistas y grandes artistas, amigos míos, que todavía muchos de ellos están trabajando fantásticamente bien. Ese grupo. Luego, cuando me vine a España, comencé solo, pero al cabo de un tiempo, conociendo a otros artistas argentinos que estaban aquí en Madrid, volvimos a formar un grupo y en ese grupo estaban Carlos Salón, San Julio Pairo, Sovich, Carlos Lantero, Villegas, en fin, hicimos un grupo fantástico. Jorge Abbott también estaba. Jorge Abbott. Un seleccionado. ¿Eh? Un seleccionado. Era un seleccionado de la selección argentina de la plástica. O sea que era fantástico. Y estuvimos ese grupo que hicimos grandes cosas. Luego se va disolviendo, como todos los grupos, no duran eternamente, tiene una época, hicimos una serie de exposiciones, fue fantástico. Luego nos separamos, quedó un grupo más reducido, con Enrique Sovich y Carlos Lantero, con la cual también hicimos varias exposiciones, y se nos seleccionó para la final de Venecia. Y con Carlos Lantero y con Enrique Sovich, estuvimos en la final de Venecia, que fue una experiencia extraordinaria. Bueno, luego seguimos cada uno en nuestro camino, y lamentablemente, pues Enrique y Carlos fallecieron, y bueno, quedo yo. Pero siempre ha sido un proceso de épocas solitarias, y épocas con grupos, donde teníamos una idea común, y queríamos fomentar esto del arte. ¿Por qué pensás que no sucede eso hoy en día, de conformación de colectivos de artistas, con una ideología clara? Es complicado. Hoy en día es complicado. Yo creo que el arte se ha hecho más individualista. O los artistas nos hemos hecho más individualistas. Nos cuesta mucho compartir en un grupo con otras personas. Nos da la sensación de que en el grupo perdemos. Perdemos personalidad, perdemos prestigio, perdemos... No lo sé. No lo sé. Sinceramente no lo sé. Yo creo que los grupos siempre tienen fuerza. Tienen mucha fuerza. Cuando se trabaja en equipo, se consiguen muchas más cosas. Pero bueno, o sea, individualmente también. O sea, hay artistas que individualmente han conseguido grandísimas cosas. Pero yo no sé por qué se ha perdido el sentido del grupo. No lo sé. Debe ser por épocas. Hubo una época donde los grupos se sentían bien, porque la gente se sentía bien trabajando con otra gente. Te sentías más arropado. La amistad y el comparar estilos te hacía ser más creativo y nos sentíamos muy bien. Hoy en día estamos... mucho más aislados. Somos más individualistas. Aunque seguimos en contacto con otros artistas, evidentemente, permanentemente, pero nuestra trayectoria es mucho más individual. No sé cuál es el fenómeno que ha hecho que los grupos ya no se prodiguen. Hay muy pocos grupos ya. Aquí en España el grupo El Paso fue uno de los más grandes y más famosos. Desapareció el grupo El Paso y nunca más hubo un grupo importantísimo en España. Se acabó. No ha habido después del grupo El Paso. O sea que no lo sé si volverá a esa época o no. Ahora es más individual, pero bueno, creo que lo importante es seguir en el mundo del arte y seguir luchando por esto para que no desaparezcan. Estamos casi sobre el cierre de la Feria de Arte. ¿Qué significó para vos estar presente en este evento y cómo fue tu relación, tu contacto con el público? Para mí es fantástico esto porque en un momento como el que estamos pasando con esta pandemia y con todo esto que muchas de las exposiciones que existían para este año las programaciones de las galerías de las ferias y todo eso han desaparecido. Que exista una feria en pleno diciembre donde estamos en plena pandemia con todo ese miedo que trae la pandemia y que hace que la gente no disfrute de las cosas como se disfrutaba antes que haya esta feria que esta feria sea una oportunidad para que la poca gente que pueda venir aunque con todos sus cuidados por supuesto pero es una feria para que el arte no muera y esto lo demuestra esta feria está llena de color llena de arte llena de imaginación aquí hay una variedad de artistas impresionantes y a mí me parece maravilloso yo por eso participé en esta feria porque me parecía que era la oportunidad de demostrarle a la gente que oye que hay un problema aquí que tenemos un problema todos que tenemos que cuidarnos que esto no es no es una tontería pero el arte es el arte con todo el cuidado del mundo vengamos al arte vayamos al arte y está viniendo gente está viniendo gente muchísima gente y está encantadísima con que en pleno diciembre con todo lo que lo tenemos encima se pueda ir a un sitio donde la gente pueda disfrutar de la cantidad de obras que hay aquí que es una maravilla y es un gusto estar aquí ¿cómo hace la gente para estar en contacto con tus actividades y tu obra? bueno yo tengo mi página mi espacio estoy en internet bueno todo el mundo que me busque me encuentra sos como dios estás en todas partes estoy en todas partes a lo mejor no estoy en ninguna pero bueno estoy en muchas partes la gente me conoce la gente puede llegar a mi por muchos medios en estos momentos perdí mi página web y estoy haciéndome una nueva pero vamos yo estoy en todos los eventos estoy en todos en todos aquellos ambientes donde se puede estar en contacto con otros artistas y se puede estar en contacto con el público yo estoy en estos momentos estoy en Zapadores que es un espacio magnífico en Madrid impresionante que lleva muy poco tiempo pero que son donde hay un gran museo donde hay 25 talleres de artistas y convivimos allí yo he instalado mi taller allí y bueno en estos momentos estoy ahí trabajando con un montón de artistas en un sitio magnífico que es Zapadores en Madrid y no hay mucho más no hago muchas más cosas estoy en Facebook trato de mostrar mis obras trato de mostrar permanentemente lo que estoy haciendo bueno yo no porque soy un inútil pero bueno Susana que es mi esposa está permanentemente en contacto con las redes sociales e intentamos estar permanentemente en la vida diaria mostrando lo que hacemos Julio muchísimas gracias por dejarnos disfrutar de tu arte y por tu tiempo por esta claridad para transmitir todo tu conocimiento gracias a ti porque yo te conozco ya hemos tenido otras entrevistas sé que has hecho un viaje que no es fácil en estos momentos viajar a España has venido aquí a cubrir esta feria y eso te enaltece porque eres un hombre que promociona el arte la música la cultura la literatura y estás permanentemente con tus programas de radio y te has hecho un viaje hasta aquí para cubrir esta feria y algo que te agradecemos todos los artistas españoles y argentinos que estés aquí cubriendo este evento para que la gente sepa que el arte continúa que aquí estamos los artistas trabajando muchísimas gracias gracias a ti